Hoy es 17 de mayo del 2014. Hay una comisión del ejido Úrsulo Galván, donde está el ingeniero Pedro Mendoza, el compañero ejidatario Saturnino López Hernández, que están de visita ahora con don José Elodio Agüero Rodela. Don José es el promotor, bueno, es el representante estatal del sistema de producción coco. Y estamos aquí en la transferencia de tecnología a través de una huerta para producción de híbridos de cocotero por polinización libre controlada. Esta huerta, que estamos viendo aquí una partecita de las ocho primeras hectáreas, de un total de 30 que se tienen contempladas, según nos platicaba José Elodio. Y es una experiencia pionera y piloto en su género, porque generalmente las huertas madres, como aquí se le denomina a la que estamos ahorita presenciando, son manejadas por agencias directamente del gobierno, como UNIFAP, o por empresas privadas transnacionales. De manera que le agradecemos mucho a José Elodio que nos haya dado la oportunidad de tener esta entrevista. Muy buenas tardes ya, don José. Buenas tardes. Dígame usted, ¿cuál es la idea original de tener esta huerta madre aquí en el ejido de Calderitas, en la parte cercana al poblado Luis Echeverría? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que con esta primera etapa de las primeras ocho hectáreas, queremos de alguna manera comenzar a satisfacer la necesidad de los productores de coco, que hemos venido teniendo durante los últimos años, por la falta de planta de coco certificada, que actualmente la traemos del estado de Tabasco, y nos cuesta, nos sale muy caro la planta junto con el arrastre. Entonces uno de los objetivos principales es comenzar a satisfacer la necesidad de los productores en cuanto al requerimiento de planta híbrida de coco. Bueno, la creatividad y la inventiva se manifiestan de muchas maneras. Una de ellas es encontrando nuevas maneras de resolver un viejo problema. El viejo problema es que el productor de coco necesita constantemente innovación y mejora planta de mejor calidad progresivamente, cada vez mejor. De manera que usted encontró una manera nueva de resolver ese viejo problema. Es que voy a crear una huerta madre que produzca el híbrido entre el... Enano malayo. Enano malayo y el alto del Pacífico. Ese híbrido, aquí no se producen cocos, se producen planta, que es híbrido, cruza de estas dos. Es una nueva manera de resolver ese viejo problema. Definitivamente. ¿Cómo es que le surgió esta idea? ¿Y qué tan común es? Por lo que veo, usted es un hombre muy creativo, siempre está pensando en encontrar maneras de resolver problemas. Incluso si no ve problemas, pues los crea para resolverlos. ¿Cuál es su secreto? ¿Usted desde cuándo es así? Bueno, nosotros, al menos un servidor que tengo oportunidad de estar a la frente de los productores de coco, mi intención siempre ha sido de sacar avante esto, de ir siempre hacia adelante. La prueba está en que no me dejarán mentir ahí las autoridades, que siempre andamos ahí tocando puertas, tratando de alguna manera de llevar un beneficio a los productores que realmente tengan una mejor calidad de vida. Creo que con este mecanismo que estamos ahorita llevando a cabo, con esta huerta madre que está en posesión de los productores, creo que con esto vamos a dar un paso gigante en cuanto a la atención hacia los productores que ya desde hace años tenemos problemas con la adquisición de plantas, que sí se nos ha apoyado, sí se nos ha apoyado el gobierno, en este caso ahorita Sedaro, Las Agarpa, sí nos ha apoyado, pero pues en una escala del 1 al 10, el 4 o 5. Entonces, con este mecanismo creo que vamos a comenzar, ya, este, ahora sí a crecer de manera más rápida, sí, y este, en dos o tres años más tendremos ya las plantaciones necesarias para que los productores vivan decurosamente, que es lo que estamos buscando. Pues yo lo que veo es que ahora viene además de todo lo que usted dice, un nuevo reto, pero a que a usted le encantan esos retos nuevos. Usted está asumiendo con esta madre huerta, no sólo la responsabilidad de ver que funcione, sino además va a ser madre en el sentido de que ahora tiene la responsabilidad de capacitar a otras organizaciones de ejidatarios, no sólo en COCO, en otros, para hacer el equivalente. ¿Usted está dispuesto a eso? ¿Está consciente de que viene ahora sobre sus espaldas esta enorme responsabilidad? Sí, definitivamente, este, sabemos de todo lo que esto contrae, ¿no? Pero nosotros estamos a la mejor disposición, este, de apoyarlos, porque realmente nosotros cuando hacemos compromiso de servir a los productores, bueno, hacemos compromiso de todo tipo, ¿no?, de gestión, de todo. Entonces, yo estoy en la mejor disposición de apoyar y de capacitar a productores que quieran, de alguna manera, seguir nuestros pasos con gusto, y yo creo que vamos por buen camino. Lleva su tiempo, pero vamos con pasos firmes. Muy bien, pues ojalá que usted nos invite la próxima vez que empiece a capacitar a otros ejidatarios, de otros ejidos hermanos, no sólo de la península de Yucatán, sino de todo el país, porque yo veo que esto es pionero. Es realmente un ejemplo digno de emulación, de que otros lo sigamos. Le agradezco mucho, don José. Muchas gracias. Estamos a la orden y felicitaciones. Gracias. Hasta luego. Gracias.